Mi nombre es Barney Gómez, tengo 40, soy soltero y soy ebrio, tengo 19 Una línea de hotelos sobre un bebedor, ahora un hombre sensible por el alcohol se convierte en bestia Eso lo explica todo Vos vestidas siempre, en la casa de la orilla donde nos toca ir a decir Me llamo Barney, soy alcohólico Señor Barney, es una reunión exploradora ¿Es eso o es que no pueden admitir que tienen problemas? Cállatelo, verga Lisa Aquí los tenemos No lloren por mí, ya estoy muerto Y siempre lo estaremos Cuando me pongo mono evoluciono, con mi parte mala me fusiono No me perdono por tantos años de abandono propio Si pudieran en mi casa plantan opio, 19 años de odio Porque la vida es un negocio, el arroz no se coció Por eso el divorcio, la elite te compra el podio Ya nada más son por lástima los centros de acopio Somos un laboratorio, sabor a monopolio Hoy en día hasta Dios quiere petróleo Yo suelo pintar lanolio En Roma se hospedan demonios Y mi caso es por ocio, para conocer el divorcio Terminaré en un manicomio, por las mujeres del signo escorpio Soy el peor novio, nunca he ido a conocer a mi suegro sobrio Tengo más arte que bolio, que se juegan los maestros Quiero mirar en sus escritorios Si ellos quieren vuelve el polio y hacen incrementar el odio Una bala perdida, es lo que le hace falta a mi vida Luchando contra el suicida, que lame sus heridas Le deseo suerte a mi prometida, por casarse con quien se olvida Del amor al otro día, todas me odian porque antes me querían Y a mi lo que me alivia es que en mi casa no hayan biblias Le sigo el rastro a la silla, tienen estrategias mías Es una de esas noches frías, donde el tabique se desvía Hablando de la energía, y de por qué esa puta es puta, pero no mía Tan depresivo que ni la solitaria comía, por hacer mi compañía Vivo entre taquicardias, labiales y labia Aún me da culo la salvia, pero si nada me salva Tomaré la decisión menos sabia Mis papilas aéreas, por probar vaginas sin magia A veces pienso que soy de otra galaxia Donde las personas son rancias y aman sus desgracias Y se odiaría la escuela después de tener la constancia Soy de la mafia, que los desafía a la anarquía Si el cabello se lo alace, ocuparé una farmacia Ni hoy ni mañana se fía, revisando al policía Y el por qué venía, con lente podrida Veo a niños y Jesús presta el spot Porque todo es un boycott Convertirnos en robots, hacer un complot Voy a camelota, leerle a Arturo el tarot Antes que sed, prefiero ser top Con tu morra J, también déjame las plazas Ustedes vayan a rot No hay nada seguro, solo que el agua tiene floruro Aún no me juro, soy un ser de luz oscuro Me restauro y luego me torturo Los recuerdos los trituro, un tauro puro Mi madre inauguró al hombre más inseguro No lo dudo, eso te lo juro Estamos llenos de odio Pero te oye más aquí porque una puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!